Mi nombre es Dylan Sanabre García, traigo un Datsun 1974 color naranja y soy del Autoclub Kamikaze Legends, que la máxima velocidad nos acompañe ¿Podemos ver tu auto? Claro que sí Yo vine a ver quién te eres dueño del golf Ya que me quedaste, está llorando, vine corriendo No, no, se fue buscando eso No, voy todavía, voy todavía Ahí está No, 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 no No, no, no